¡Suscríbete al canal! Cuando puedes dormir, duermes. Cuando es el momento de ir al gimnasio, debes ir al gimnasio. Cuando se separa una hora para tus clases de canto, no debes fallar. Y el estar rodeado de gente buena. Tienes que estar abierto para el consejo. Pero también saber que tienes que tener piel de cocodrilo, ¿no? Para que no te afecte muchísimo las cosas que algunos haters puedan decir. Que no eres una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. En aquel momento yo no creía que me lo sabía todo. Yo creo que es algo que todo artista tiene que entender. Que en el momento que te crees, que te lo sabes todo, has perdido. Existe el talento y la pasión y todo, pero también esto es un negocio. Hay que saber mover las fichas de una manera certera para que esto siga por muchos años. Y de la única forma que puedes hacer eso es si escuchas el consejo de una compañía disquera, si escuchas el consejo de, obviamente, tus representantes, de miembros de la prensa, si escuchas el consejo de tus fans a través de las redes sociales. Es importante. Humildad, señor. Oiga eso. Humildad. Y a todos los que se escriben en las redes sociales, uno no es una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Bueno, Pedro, lo importante es que las cosas, las palabras, mire, son palabras, son importantes si realmente las dice alguien que parece que tiene algún significado en tu vida. Dase. Mire, me voy a poner como ejemplo. Usted no sabe la gran cantidad de epítetos que la gente utiliza disque para ofenderme. Mire, yo no me ofendo por nada del mundo. Si tuviese 20 años, me preocupaba. Si tuviese 18, me daba depresión. Pero la edad que tengo, ya yo me río de todo. ¿Sabes por qué? Porque yo los veo y los escucho a ustedes y créame, ya yo he vivido eso. Y así soy. Esas son a veces ignorancias. Y que la gente lo hace a veces por molestar el momento. Y que se tomen la molestia para escribir de la vida, de algo de uno, que digan lo que les dé la gana. Claro que si quiere entrar a mi página de Facebook, pone a Pedro Juan y me insulta lo que le dé la gana.